En todos los ojos, ni menos ni más, hagas lo que hagas, repercúntenos de más. Tu corazón te ama, escúchalo sonar, te canta para por desde el verbo amar, por los más fráfiles contra la soledad, por las familias que han quedado sin hogar, por los ancianos, por los niños que al final son quienes faltó en esta sociedad. Mensajeros de la paz, por los más necesitados, por un mundo más humano, acción, solidaridad. Mensajeros de la paz, por los más necesitados, por un mundo más humano, acción, solidaridad. Votarás con las zonas de libertad, de quienes sin tibieza luchan por la dignidad. Cambiarán todo lo que tenga que cambiar, si comienzas por ti, es que por buen camino va. No va. No veo que una sonrisa vuelva a florecer, en quien ya no creía fuera a suceder, contra el maltrato, contra el maltrato, contra el maltrato, la violencia, contra el cruel, al lado de quien no se puede defender. Mensajeros de la paz, con los más necesitados, por un mundo más humano, acción, solidaridad. Mensajeros de la paz, con los más necesitados, por un mundo más humano, acción, solidaridad. Volarás con las zonas de libertad, de quienes sin tibieza luchan por la dignidad. Cambiarán todo lo que tenga que cambiar, si comienzas por ti, es que por buen camino vas. ¡No va! 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 En la paz, en los acuerdos de la paz.